ayer me crucé con un tío muy peculiar yo hago una sudadera que ponía no soy tu tipo que pena que no llevara yo una que pusiera estás tú como para elegir colega, vamos era para verle buenos días, buenas tardes o buenas noches hoy otro vídeo en el que no vamos a hablar de pájaros tampoco va a haber ladrillos ni obras varias hoy os voy a enseñar lo que hemos hecho nosotros con dos cajas de camión recicladas, compradas en un desguazo ahora que está muy de moda coger las cajas de los camiones los contenedores marítimos las casetas de obra y hacerlas principalmente vivienda en otros vídeos habéis visto que yo he puesto una caseta en mi casa en la que la voy a transformar en un gallinero pues para la nave hemos cogido dos cajas de camión y las hemos transformado para darle utilidad como almacén, comedor y tal ahora que está muy de moda todo este tema hay un montón de canales que es lo que hacen principalmente a partir de cajas de camión contenedores o casetas de obra hacen viviendas canales como tu casa hecha por ti construyendo casas Jedi Life fabrica tus sueños sobreviviendo Ando container y camper ya solo falta Joaquín el canal F1 Joaquín que es un crack pero está muy de moda se ve en muchos sitios tiene sus dificultades a la hora de pedir los permisos de los ayuntamientos y bueno al final para que se pueda utilizar como vivienda pues necesitas una serie de requisitos que el ayuntamiento te dé licencia necesitas que que esté visado un proyecto de un arquitecto visado por el ayuntamiento aceptado en fin rollos parejador arquitecto gastos impuestos pero siempre sale más barato que una que una vivienda convencional y la pones donde tú quieras en un terrenito que tengas o sea que nuestro caso es otro nuestro caso es por un tema de metros cuadrados que nos pasábamos en la nave y vimos como solucionar el espacio que necesitábamos para almacén para archivo y una cocina que hemos hecho así que nada no me enrollo más os lo enseño y es un vídeo un poco diferente a todo lo demás espero que os guste alguno y si alguien le aporta una idea pues mira genial venga seguimos como os he dicho antes esta es mi empresa y aquí es donde vamos a ver lo que he hecho con las cajas de los camiones si no me atropella nadie vamos allá ahora que está tan de moda el tema de los contenedores marítimos las casetas de obra esta es la nave donde trabajamos y esa torre que veis ahí son dos cajas de camión que las hemos hecho para utilizarlas de almacén de comedor y un archivo como podéis ver veis son dos cajas de camión aquí tiene todavía las placas del peso y la tara mira este es un camión de flex de colchones y este pues no sé de qué sería lo que hemos hecho ha sido esta embocadura de hierro para que cubra en horizontal la unión de los dos de las dos cajas un focalito en el suelo y hemos hecho esta escalera para subir a la parte de arriba ya os la enseño hemos puesto una mampara de cristal corredera aquí para el almacén y arriba es un fijo de un vidrio especial extra claro opaco y blanco este es el almacén que hemos preparado aquí como veis el suelo es el original aquí no se ha tocado nada el techo también tiene toda la estructura original no se ha tocado nada lo que hemos hecho ha sido una instalación eléctrica para que esté todo pues más o menos bien con su luz de emergencia con su interruptor y algún enchufe que hemos dejado en algún punto que no me acuerdo ahora mismo dónde y luego estas estanterías aquí están los tornillos siliconas en fin materiales que necesitamos diariamente estas estanterías las hemos comprado en un sitio en Valdemoro que las venden de segunda mano a un precio muy muy económico para lo que es no hace falta gastarse más dinero y ahora vamos a ver la parte de arriba bueno aquí os voy a enseñar un poco el taller ahora vemos la parte de arriba ahí tenemos un clasificador con un montón de posiciones con diferentes tipos de vidrio mesa de corte para vidrio laminar aquí tenemos un taladro de doble cabezal para taladrar los cristales la máquina de cantear y esa máquina del fondo es la lavadora aquí salen los cristales completamente limpios veis este espejo está limpito limpito compresor que hemos tenido que comprar nuevo también que cumpla la normativa y todo el rollo porque el que teníamos viejo era ese que había que timbrarlo y valía más que uno nuevo así que nada hemos tenido que comprar este bueno vamos a ver la parte de arriba veis los dos contenedores bueno cajas de cajas de camión vamos para arriba aquí debajo aquí debajo de la escalera también hemos puesto más estanterías con otros tipos de maquinaria herramienta y demás igual todas las estanterías del mismo sitio súper económicas he tirado algo bueno en esta caseta caja de camión le hemos puesto una puerta corredera exterior con unos serrajes y hemos cortado la puerta hemos cortado un hueco para hacer la puerta le hemos puesto una chapita esto tiene 5 centímetros o sea no está muy aislada pero es fuerte esta es la cocinita que hemos preparado que hemos forrado todo de vidrio blanco para que sea limpio aquí hemos hecho una puerta corredera donde tenemos un archivo con toda la documentación de los últimos años como nos pide Hacienda que guardemos mirad fijaros la diferencia esta es la cremallera donde se anclan las cosas en la caja del camión este es el material del que está hecho el camión que está limpio o sea aunque lo veáis así no mancha está limpio lo que pasa que está negro de tantos años que habrá estado esto transportando colchones y fijaros el techo igual con su luz de emergencia su luz normal y aquí lo que hemos hecho ha sido poner el cristal el techo está hecho sucio y en este lado hemos pintado el blanco con lo cual su aire acondicionado ahora tiene un aspecto muy chulo y aquí hay bueno pues bastante hay dos metros como dos metros y medio tiene de ancho y aquí hemos hecho una mesa con el retal que nos ha sobrado de la encimera que hemos hecho esta mesa con dos escuadras entonces aquí a la hora de comer pues tienes para comer tranquilamente y cuando no bajas la tapa y tienes todo el espacio libre y esto es lo que hemos hecho estas dos cajas nos han costado hace ya que las compramos aproximadamente cinco años y nos costaron las dos cajas en un desguace 1500 euros ha sido casi más caro la escalera que que los propios contenedores y esto de largo no sé cuánto tenía a ver uno dos tres cuatro cinco seis metros son cajas de seis metros por dos cincuenta más o menos y una altura considerable como dos sesenta dos setenta de altura ahora como veo que está muy de moda este tema pues lo hemos hecho esto lo hemos puesto por la sencilla razón de que esta nave tiene 500 metros cuadrados y para pedir la licencia de apertura la idea arriba a las oficinas y abajo el comedor y el almacén que pasa que si hacemos eso en la parte de arriba computa como metro cuadrado pasaría de 500 metros cuadrados y entonces pasaríamos al siguiente tramo con lo cual habría que pagar más impuestos y más contribución y más rayos esto al ser dos elementos móviles no computa como metro cuadrado esto tú lo puedes coger de aquí y moverlo sin ningún problema para descargarlo pues vino una grúa lo que es una grúa de grande de los coches pues trajo la caja de abajo y luego vino otra grúa trayendo la caja de arriba y la subimos con el puente de grúa para eso tenemos un puente de grúa cojonudo de cinco toneladas y lo subimos ahí arriba así que nada mira no lo enseñé antes esto es los contenedores para el reciclaje el vidrio limpio y el vidrio sucio y no se pueden contaminar uno con el otro bueno aquí puedes echar limpio en el de sucio pero en el de limpio como contamines con algún trozo de estos tenemos un problema con el centro de reciclaje así que nada ahí tenéis lo que hicimos con dos cajitas de camino espero que os haya gustado el vídeo un abrazo y hasta el próximo y hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado el vídeo darle a like compartirlo dejar comentarios y suscribiros a mi canal muchas gracias y hasta el próximo vídeo